Priña, ¿cómo va la cosa? ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, pa! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Buena! Y esa recta que está difícil ¡Suscríbete! 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 ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡Uuu! ¡Adiós! ¡Seté! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, qué es lo que está pasando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uuu! Buena Ahí quedó una cámara lenta Cámara lenta de 4K Cámara lenta de 4K ¿Con esto no? ¡Hey! Muy buena ¡Vamos! 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 Ya, Willi, digas algo Corre! ¡Hájale! ¡Meno, bien! ¡Venga, ahí repensando! ¡No lo voy, Incólo! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Chao, amor! ¡Chao! ¡Chao, amor! ¡Yo creo! ¡Gokú! 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 ¡Oh, Juan! ¡Warrior! ¡Gokú! 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 ¡Voltarle! ¡Suéltale! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Ah! ¡Marica! ¡Sus llantas! ¡Uy! ¡Mam! Se estaba clavando, ¿eh? ¡No mames! ¡Vea! ¡Vea! ¡Hagále un cerquillo! ¡Entonces! ¡Veo! 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 ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Es un guerrero con las botas de esta! ¡Ay! ¡Qué pecado! ¡Es tu boca al pese se ve en el ciclo montañero! ¡Ese! ¡Ese es el ganador! ¡El guerrero del camino que va a terminar! ¡En este! ¡Ya se lo! ¡Ya se fue! ¡Abrina ya! 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 Ya tomó cuatro minutos, atención, listo. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Quién es ese, quién es ese! ¡Háganlo, churroso! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Wille! en un amigo del solima y y y y y y ¡Fue un apoyo, fue un apoyo! ¿Quién es? ¿Quién es? Yo soy de Taku ¡La chicha! ¡La chicha! ¡La chicha! ¡Ven. Aboico. ...señores y preparamos digno el departamento del Valle del Cauca. ¡Hey!